Atención, a punto de ser extraditada la famosa diseñadora colombiana Nancy González, Estados Unidos. El presidente Gustavo Petro firmó la extradición. La extradición de la reconocida diseñadora Nancy González de Barberi fue firmada por el jefe de Estado colombiano, Gustavo Petro, a través de la resolución 046 de 2023 y responde a la solicitud de la Corte del Sur de la Florida por los delitos de concierto para importar y llevar vida silvestre a los Estados Unidos en contra de la ley de contrabando de mercancía de ese país. La mencionada diseñadora es acusada de enviar y llevar bolsos a Estados Unidos elaborados con piel de caimán que no cumplían con los requisitos legales exigidos por las autoridades estadounidenses. Adicionalmente, se señala de enviar carteras elaboradas con pieles de babillas y serpientes y además que algunos mensajeros que enviaba negaban a las autoridades de migración que fueran utilizados para la comercialización ilegal de estos productos. Trascendió que las autoridades norteamericanas para el caso de la diseñadora Nancy González logró detectar que entre los años 2016 y 2019 pasó 208 bolsos de material prohibido a su territorio y que además algunos de sus mensajeros enviados en aerolíneas comerciales transportaban las carteras sin el permiso o la declaración obligatoria de la Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas. Soy Florencio Sánchez, Focus Noticias.